Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Muy, pero muy buenos días. Qué alegría poder reiniciar este día jueves 9 de junio. Muy buenos días, Ricky. ¡Buenos días! Qué alegría que estés conmigo. De verdad que nos alegra muchísimo. Y varios niños nos escribieron y nos hablaron de que estaban muy felices. Y no solo niños, Ricky. Déjame decirte que también estuvieron algunos padres desde Australia. Te escribieron que te extrañan allá desde Perth. Escribieron que tan pequeñito que eres, pero con las lecciones tan lindas que dejas para los adultos. ¡Así es! Es porque Dios me ama y Él me dice qué es lo que debo de decirle a cada niño. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ir adelante con las Sagradas Escrituras. Para hoy, estamos ya en el Libro de Romanos, el capítulo 14. Estamos a solo dos capítulos de terminar el hermoso Libro de Romanos. Y entre más nos acercamos al final, más lecciones hermosas encontramos, más textos poderosos encontramos. En el capítulo 14, ustedes van a encontrar que Pablo es claro al decir que muchas veces nosotros nos centramos demasiado en las cosas que hacemos. En la comida, en las cosas que dejamos. Y tratamos de ganarnos la salvación con esas cosas. Pero Dios mira lo que hay en el interior y hay cosas más importantes para Dios. Ahora, escúchame bien lo que dice el versículo 17 y 18. Dice, el reino de Dios no consiste en lo que se come o lo que se bebe. Consiste en una vida recta, alegre y pacífica que procede del Espíritu Santo. Quien sirve así a Cristo, agrada a Dios y se granjea la estima humana. Bueno, hermosa esa lección. ¿Te parece esa, Ricky? ¡Muy bonita! Bueno, pues entonces la primera lección para todos los adultos y los jóvenes es Una vida recta, alegre y pacífica es de mayor valor para Dios que lo que haces o dejas de hacer por Él. Lo que comes o lo que bebes es más importante en una vida recta, alegre y pacífica. Lección número 2, primera de Samuel capítulo 26. Una vez más, David tiene la oportunidad de matar a su enemigo, de matar al rey Saúl que lo va persiguiendo. Pero esta vez, David no lo hace otra vez porque él no levanta la mano contra un ungido de Dios. Entonces lo único que hace es que mientras Saúl está dormido, David coge la lanza y la cantiplora y se la lleva. Y desde la cueva le grita. Y entonces Saúl se despierta y no entiende lo que está pasando. Pero me gusta la forma como David se expresa a Saúl. Quiero que le pongan mucha atención. En el capítulo 26, primera de Samuel capítulo 26, el versículo 20 dice, Dice David, que no caiga pues mi sangre por tierra, lejos de la presencia del Señor, ya que el rey de Israel ha salido en busca de una simple pulga, como si fuese a cazar una perdiz en el monte. Fíjate una cosa, el rey David se compara con una pulga y se compara con una perdiz. ¿Conocen las perdices? No. Son unos pajaritos chiquititos que parecen como una gallina, pero más chiquitita. Y son pequeñitos, como las cornices, pero bueno, hay parecidos. El punto es que David se pone por bien, bien humilde. Y Saúl se da cuenta que estaba persiguiendo a un hombre que no le estaba haciendo daño. Y miren la reacción de Saúl. Primera de Samuel capítulo 26, versículo 25 dice, Y Saúl le dijo a David, bendito seas David, hijo mío, tendrás éxito en todas tus empresas. Y luego David siguió su camino y Saúl regresó a su casa. Bueno, no por mucho tiempo, pero igual en ese momento le sirvió. Y es increíble lo que la humildad puede hacer. Lección número dos. La humildad siempre tiene una gran recompensa. Hay que ser humildes, Ricky. Hay que ser humildes y pedir perdón y reconocer que no somos en una pulga. ¿Estamos de acuerdo? ¡A mí! Hermoso. Muy bien. Y Salmos capítulo 69. Este Salmo es muy especial. Yo no sé si le estamos hablando a alguien hoy, Ricky, que esté sufriendo. Quizás nos está viendo allí en línea directa y está pasando por problemas en su hogar, con sus hijos, con sus padres, con su novia, con su novio o en su vida personal. A veces estamos que sentimos que ya el agua nos llega hasta el cuello. David estaba en ese momento sufriendo y escribe el Salmo 69. Y quiero que le pongan mucha atención cómo le escribe y cómo le dice. Dice, Salmos capítulo 69, versículo 2 al 4. Lección número 3. Cuando sientas que te estás empezando a hundir, clama a Dios con las fuerzas de tu corazón. ¡A mí! Esa es la lección que Dios nos da a través de su palabra en línea directa. Ahora, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para los niños y también para los adultos, Ricky, que estás hoy con nosotros? Cuéntanos. La lección que hoy les quiero dar es que siempre deben buscar a Dios cuando se sientan solitos o cuando tengan tristeza o cuando tengan algún problema que sientan que no pueden resolver. Siempre busquen a Dios con todo su corazoncito y Él cuidará de ustedes. ¡Amén! ¡Amén! Como dices tú. Hermoso, hermoso ese mensaje, Ricky. Gracias, gracias de verdad por decirle a los niños que tienen o pueden o tienen un Salvador y pueden buscarlo en cualquier momento. ¡Amén! Para mañana, Romanos capítulo 15, hermoso ese capítulo, versículo 1 hasta el 13, 1 Samuel 27 y 28 y Salmos capítulo 70. Dios les bendiga, regresamos entonces contigo porque tú vas a estar conmigo en la gira que vamos a hacer, ¿verdad que sí, Ricky? ¡Amén! Bueno, entonces, en dos semanas vamos a grabar desde un lugar muy especial. Así que prepárense porque seguimos con las sorpresas aquí en Línea Directa. ¡Bye!